¡Hala mierda! ¡Hablando Brasil! ¡Tenemos conexión en vivo con Ronaldinho! ¡Roni! ¡Sergio! Ronaldinho, ¿cómo le rompieron el orto? Eh, yo gosto, eh, belleza, eh. Ronaldinho, vos como me entendés es un carajo, ¿verdad? Eh, yo gosto, brasileira, peteira, eh. Entonces, ¿por qué no hacés un par de manos y te mordés la verga con esos dientes de libre putecida? Y ahora nos vamos al medallero olímpico con Juancho Tacorta.